Entonces, este es el punto que están las dos piscinas, la piscina pequeña y la piscina grande En estos lugares, hace el recorrido de la quebrada Moscopana Yo les decía que en otras tomas que las termales de San Sebastián están ubicados en todo el centro de la quebrada de Moscopana Aquí está el charco antiguo, pero ya no es charco, la piscina ya está con la organización para 100 personas Esto es lo bonito, creo yo, para mi concepto, donde está ubicado el centro periódico de San Sebastián Pues que no quieran bañarse o cuando no hay espacio en las dos piscinas o tres piscinas, pues ya hablamos de tres piscinas Entonces la gente simplemente busca lugares sobre la quebrada y se bañan allí con ojos fríos Le voy a tomar como se distrae la gente Y sea sincero con su gente y llame a sus paisanos Honre siempre a padre y madre porque de aquí Gracias por la visita a todos ustedes, amigos argentinos ¡Listo! En el día de hoy contamos muy nuevamente con la visita de los habitantes de los municipios de San Sebastián Están los amigos del migrador, de los habitantes de los habitantes de los habitantes de Argentina ¡Y Fanny Mazorra! ¡La princesita de mi hermano Guillo! ¡Ja! 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 ¡Ja!